Vamos a hablar un poco de la historia del locro, de dónde sale, por qué se vuelve tan popular, por qué nosotros argentinos lo terminamos eligiendo para las fechas patria, y es por qué. ¿Por qué? ¿Tiene un hilo alguna...? Te juro que no tengo ni idea. No, no, no tengo ni puta idea. Porque realmente hay un montón de otras cosas, también está el pastelito, la empanada, el asado. Pero, ¿por qué se transformó este? A ver, el locro, ya lo dije, pero es algo precolombino. Ahí va. Sí, que sobre todo se desarrollaba más en la parte del altiplano, lo que es Perú, Bolivia y demás, que era una especie de cocción que se hacía con maíz, calabaza y, ¿cómo se llama? No me sale ahora... ¿Qué? ¿Poroto? Sí, bueno, todas estas cosas. Sí, la calabaza es el elemento característico que hace que tenga el color que tiene, ¿no? Exactamente. Que a parte quede así como... Poroto, calabaza, exactamente. Garbanzo, bueno, va cambiando, le van poniendo un poco de todo, pero eso sería por lo menos la parte esencial. Que es más, los nativos originarios, los que hablaban quechua, los aymaras, toda la parte incaica, en lo que era la producción o en la cosecha, cuando armaban en los campos, iban las tres plantas relacionadas. Bien. Hoy en día tenemos como diferenciadas las cosas, pero era como que sobre el maizal que se armaba, abajo ponían la parte de las calabazas, entonces las hojas de la calabaza protegían las raíces del maizal, entonces era como una cosa que ayudaba para que todo se haga y además los porotos, los garbanzos y eso, iban creciendo a lo largo del maizal. Entonces era como toda una especie de producción en conjunto, porque los flacos la tenían bastante clara con eso. Después fue cambiando el cultivo de manera intensiva, extensiva y demás, que son más cosas que se traen de Europa. Cuestiones que, bueno, se producía con eso, se calentaba, eso después llega obviamente también, el imperio incaico llegó hasta el norte de Argentina, más o menos hasta, bueno, podremos decir la parte que nosotros conocemos, Mendoza ahora y eso, el norte de Argentina. Pero claro, no tenía carne porque acá, por ejemplo, no había vaca, no había caballo, no había cerdos, también que no se le pone caballo, pero todos estos animales llegan con los españoles. Exacto. No lo conocían acá. Cuestiones cuando vienen los españoles, también traen la técnica de la chacurtería, es decir, el tema de los embutidos y esas cosas que acá realmente no existía. Sí se comía la carne de llama, pero como forma de charqui, o sea, carne disecada, que los incaicos o las distintas tribus la utilizaban como la carne ya disecada, cuando iban viajando de un lado para el otro ya la llevaban como una especie de lámina seca. ¿Sabes que eran más bien vegetarianos, veganos? Sí, porque también la carne de llama y todo eso es bastante dura, por eso ellos la comían finita y secada. Y solamente cuando, por ejemplo, necesitaban tenerla para un viaje, para... Claro, es una manera de preservar un elemento. Como una barrita de cereales. Al no existir heladeras o manera de preservar la carne, que es algo que se pudre a distancia de otras cosas, era una manera, una técnica justamente para preservar el alimento. Exactamente. Entonces, claro, a esa comida llamada rucru, que viene de, se cree del rucru, que quiere decir algo cocido, algo cocinado, es como eso lo que quiere decir. Después se le fue sumando la carne con los españoles, se armó ahí una mixtura de cultura entre lo europeo y lo precolombino, se armó y fue creciendo el tema de la idea del locro. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber las guerras intestinas o las guerras también de, además de intestinas, de defender la expansión de los españoles, va el ejército al norte, al mando de Belgrano y todo, es como que ahí también se empieza a vincular un poco todo. Después volvían a Buenos Aires, traían cosas que habían comido allá, que le había gustado, momentos de frío y demás. Entonces, como que entre todo, momentos de guerras, tanto independentistas como también intestinas, es como que entre la movida de flujo de ejército y demás, va mutando el plato a medida que... Dando vuelta por todos lados y así se fue como expandiendo, porque antes tampoco era tan común ir viajando de un lado para el otro, porque la distancia era muy lejos, o sea, eran muy distantes. Entonces, bueno, ¿dónde agarra su popularidad mayor? Cuando se cumple el centenario de Argentina. A principios de 1900, Leopoldo Lugones, que es el que en un momento empieza a hablar sobre la idea de la argentinidad, dice, bueno, ya tenemos nuestra Ilíada, nuestra odisea, lo que sería el Quijote para los españoles. Bueno, nosotros tenemos el Martín Fierro. ¿Y la comida? El locro. Entonces, ahí es como que reflotan cosas nacionales, porque era un momento que después del centenario había que reflotar cosas de la identidad nacional. Que es lo que tenemos y que se comparte con todo. Entonces, bueno, en eso, sobre todo en el centenario, como que entre todos los festejos, se volvió a retomar la idea del locro, y de ahí en adelante fue como que ya quedó, y fue quedando, fue quedando, y se fue haciendo cada vez más fuerte. Pero bueno, de algo que antes se comía y todo, es sobre todo a principios de 1900, donde se fortalece esa idea de identidad nacional, que se trabaja esa idea de identidad nacional, y bueno, el tema del locro como tal. Me encantó. ¿Cómo por ahí en la gastronomía sucede? Ahí, mirá, ahí está pasando la receta. Receta locro. Yo pasé una recetita ahí, genérica que agarré, porque, viste, por ahí yo no sé todo lo que lleva. ¿La puede leer el señor Federico? Sí, 500 gramos de maíz blanco, de 250 gramos de porotos, 500 gramos de falda, falda de, estamos hablando de la corte de carne. Esta es para bien, bien, bien para tu familia. Claro, si la sé para vender, te aniquilás o la vendés a 30 lucas. Claro, 30 lucas la porción. Claro, claro. Se puede pagar en cuotas la porción. 500 gramos de pechito de cerdo, 500 gramos de mondongo, 200 gramos de panceta, dos patitas de cerdo, dos chorizos colorados. La patita de cerdo está bueno, el dato, varios elementos de cárnicos, pero la patita de cerdo, sobre todo, le da colágeno y hace que sea más espeso el locro. Basta, basta, porque yo no comí. Y el cuero también, justamente se libera ese colágeno y hace que sea algo espeso. Y la piel divina te queda después de eso. Ah, olvídate. Puro colágeno. El colágeno es muy bueno, ¿eh? Ahí va. Dos chorizos colorados. Uy, chorizos colorados. Que no es tan fácil conseguir, te digo, acá en Santa Fe, es como que hay ciertos lugares que te venden. Un kilo y medio de zapallo. Ahí va. El zapallo también como que le da esa... Fundamental. Sí, el color y lo deja espesito también. Fundamental. Sí, el zapallo. Uy, pero no sé qué hacer hoy, te juro. No sé... Esta noche, Chimi. ¿Dónde? Pero va a sobrar, seguramente, algunos locales van a vender por esta noche. Lo fui hablando, me dijeron... Llamado a la solidaridad. Una porción de locro para el Chimi. A ver si algún oyente se conmueve con esto y nos la acerca a la radio, estaremos aquí. Te juro que me muero para comer un locro. ¿Tú merendarías un locro? Pero ahora yo no comí nada, casi. Bueno, está bien, pero suponete que te dicen... Al muer menor. Te llevamos a tu casa. Esto que te pregunto, porque vos sos el cocinero del grupo, el tema del sofrito. Porque claro, yo antes medio que no se lo agregaba, no se lo agregaba, pero en los últimos años sí empezó a aparecer, che, querés ponerle tipo el Chimi. Tipo el Chimi, el condimentito este que le tiraba rojito. Y la verdad que le daba un toque más de picor. Se hace después. El sofrito, ahí lo que dice la receta que pasó, el Chimi es 300 centímetros cúbicos de aceite, 200 gramos de cebolla de verdeo, 5 gramos de pimentón, 5 gramos de ají, sal y pimienta a gusto. Eso se pone cuando ya está hecho el locro, se le agrega el sofrito que se hace aparte, porque justamente las especias como el pimentón y el ají cambian radicalmente el sabor cuando se los cocina. O sea, se los cocina aparte de, digamos, del caldo, de lo que se utiliza. Entonces, esto en la India, por ejemplo, que es un lugar, o en esa zona donde las especias es un elemento fundamental en la gastronomía, los tipos tienen, o sea, tienen una concepción de qué se puede cocinar, qué no, para qué sirve el cocinado y el no cocinado, porque en definitiva los sabores cambian, se pueden utilizar de las dos maneras. Acá en el locro, oposta que le da un toque distinto y el hecho de que esté cocinado. Por eso, porque a veces cuando yo hago, nunca hice locro, pero cuando hago salsas, por ahí cuando estoy fritando la cebolla, agrego ahí el pimentón y después la salsa.